Hola niños, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. El día de hoy tenemos nuestra clase de ciencias naturales y vamos a ver los cambios de estado de la materia y el ciclo del agua. Pero específicamente nos vamos a buscar al ciclo del agua. Recordando que la materia se presenta en la naturaleza en tres estados distintos, como lo vimos en la clase anterior. El agua sobre todo, lo vimos con el agua, que puede estar el líquido, ¿cierto? Sólido, como un iceberg, ¿verdad? O un hielo acá. Y gaseoso, como en forma de nube, ¿se acuerdan? Espero que sí. La materia puede pasar de un estado físico a otro por acción del frío o del calor. O sea, que en este caso el agua puede pasar de un estado a otro y así varios elementos más. Si uno le aplica frío, le pasa algo a esta materia, ¿cierto? Y si a alguien le da calor, también se transforma. Entonces, se pueden provocar los siguientes cambios, que son la evaporación, la solidificación, la condensación y la fusión. La evaporación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a gaseoso cuando se calienta o cuando se aumenta la temperatura. En este caso, nos da dos ejemplos de evaporación. Es cuando el agua, ¿cierto? Está líquida dentro de la tetera y ya cuando uno le aplica el calor, hierve, ¿cierto? Por lo tanto, esta empieza a ser vapor, se evapora, miren, fíjese ahí. Ya, entonces el agua pasa de líquido a un vapor. Pero es porque como se calienta, esta se evapora. Entonces pasa de un estado a otro. Y acá también, cuando uno cuelga la ropa, y lo vimos en la clase pasada, también está mojada, pero si uno lo coloca al sol, se seca, ¿cierto? Y pasa lo mismo. Se evapora el agua con el aumento de la temperatura o, en este caso, con el calor del sol. La solidificación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de líquido a sólido cuando se enfría. O sea, cuando disminuye la temperatura. Entonces, ustedes hicieron el experimento en el cual dejaron, ¿cierto?, el agua en el congelador. ¿Y qué pasaba? Se solidificaba, ¿cierto? Se colocaba en forma de cubito de hielo, ¿verdad? Entonces, esa es la solidificación, chiquillos. Cuando el agua, en este caso, se coloca a temperaturas frías o en el congelador y se forman los cubitos de hielo. Lo mismo con el helado. Cuando está con temperatura alta, se derrite, pero cuando la dejamos en el congelador, queda así, ¿cierto?, se solidifica. La condensación es el cambio de estado de una sustancia que pasa de gaseoso a líquido cuando choca con una superficie más fría. Eso se puede observar ahí en las mismas ollas, que el vapor tiende a subir, ¿cierto?, tiende a subir, pero como está la tapa, se mantiene ahí y vuelve a formarse las gotitas, porque no tiene hacia dónde escapar este vapor. Entonces, como llega a esta superficie, que es la tapa, se vuelve a convertir nuevamente en gotitas. Es como cuando después, ustedes saben que el agua se evapora el cielo, se forman las nubes y ya cuando se junta mucho vapor, ¿cierto?, la nube queda tan llena de agua que después empieza la lluvia. Es como algo similar. Y la fusión es el cambio de estado que ocurre cuando una sustancia pasa del estado sólido al líquido al calentarse o al aumentar la temperatura. En este caso, nos muestran dos ejemplos, que acá están derritiendo chocolate, ¿cierto? Entonces, cuando una sustancia, en este caso, que es sólido, que es durito, ya eso significa sólido, que es duro, al colocarlo al contacto de la temperatura, se derrite. Entonces, pasa de sólido a líquido, como es el caso del chocolate cuando se calienta, ¿cierto? Y lo mismo acá no es el pan, es la mantequilla. La mantequilla, si uno lo saca, es dura y cuando lo coloca sobre el pan, pero si uno calienta ese pan, la mantequilla se derrite. Entonces, ese estado se llama, el cambio de sólido al líquido, se llama fusión. Y ahora, vamos a lo que nos convoca, que es el ciclo del agua. Bueno, es importante que igual sepan cómo se llama cada uno del estado, pero eso lo van a ver más adelante, ¿ya? Si era como un poco para que, como introducción, ¿ya? A lo que es el ciclo del agua, porque acá se ve algo similar. Un ciclo, chiquillos. Como ya saben, la materia puede cambiar de estado, forma y apariencia, pero existen pocas sustancias capaces de pasar por todos los estados. El agua tiene la capacidad de pasar por los distintos estados, y es más, de renovarse continuamente. A este proceso, lo denominamos el ciclo del agua. Acá podemos observar cómo el agua va de un estado a otro, cuando pasa de sólido al líquido, de líquido a gaseoso, ¿cierto? Y así sucesivamente. Entonces, vamos a continuar. ¿En qué consiste el ciclo del agua? Cuando tomas un vaso de agua, tal vez no eres la primera persona que toma esa misma agua. Esto no es nada nuevo. El agua que tomamos ahora es la misma que se está usando durante millones de años, desde que se formó la Tierra. El agua se mantiene en tres estados, como líquido, gas, gaseoso, ¿cierto?, o vapor, o sólido, como en el caso del hielo, y se recicla constantemente. Es decir, se limpia y se renueva trabajando en equipo con el sol, la tierra y el aire, para mantener el equilibrio en la naturaleza. La interminable circulación del agua en la Tierra se llama ciclo hidrológico, y gracias a él, probablemente tú volverás a beber esta misma agua muchas veces durante toda tu día. Las etapas del ciclo del agua. El primero, el agua de los suelos, ríos y océanos y vegetación se evapora. O sea, lo que vemos acá, el agua de los ríos, ¿cierto?, los suelos, ¿verdad?, se evapora, sube, ¿ya?, y llega y se transforman en nubes. Entonces, en el aire, con la ayuda de los rayos solares, al evaporarse, el agua deja atrás todos los elementos que la contaminan, o la que la hacen no apta para beber, como las sales minerales, los químicos, los desechos. Entonces, el agua en este primer paso, toda esta agua que viene acá, de los ríos, de los lagos, de las napas subterráneas, ¿cierto?, toda esta sube, y al subir como vapor, deja todo lo que puede ser contaminante, como las sales, los químicos y los desechos, ¿ya? Y se van acá, bueno, y forman las nubes. Luego, está el segundo paso, como el aire se enfría al subir, ¿cierto?, se condensa y se forman las nubes, es lo que les decía. Entonces, primeramente, todas estas aguas suben, 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 ¿cierto?, y la segunda etapa, que es esta, como va siendo más frío, el aire es más helado, llevan acá, y se forman las nubes, chiquillos. Entonces, vapor de agua que se junta, que se junta, que se junta, y forman las nubes. La tercera etapa, el agua de las nubes vuelve a caer a la tierra como lluvia o precipitación. ¿Se acuerdan de lo, estaba atmosférico, que veíamos que había precipitaciones, y en ese caso se le llamaba a las lluvias, ¿ya? Entonces, ya, primero, vas al agua, el agua pasa por acá, por los lagos, los ríos, el mar, por las napas subterráneas, y toda esta, se evaporan, suben, 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 En el segundo paso, se forman las nubes, porque acá arriba hay un aire más frío, y se conforman las nubes, ¿cierto?, con puro vapor de agua. Y ahora, en la tercera, una vez que estas nubes están llenitas de vapor de agua, o de mucha agua, empiezan a caer como lluvias. ¿Cómo lo vemos acá? Miren, una vez que estas nubes se llenaron de alto vapor de agua, y ya no lo pueden contener más, empieza la lluvia, y empieza a caer. Y el cuarto, la etapa cuatro, la parte de la lluvia pasa a las corrientes de agua y ríos, llegando a la ciudad, bosques, o a cualquier lado, que a su vez lo transportan al mar. Otra parte se filtra, y se une al agua subterránea, y vuelve a empezar el ciclo. Entonces, primera etapa, toda esta agua se evapora, ¿cierto?, se limpia, se forman las nubes, una vez que las nubes se llenan de agua, ¿cierto?, empieza la lluvia, la devuelve, ¿cierto?, y esta lluvia llega nuevamente a los ríos, a los lagos, llegan a las napas subterráneas, ¿cierto?, y el ciclo vuelve nuevamente a suceder. Con esto, también, ¿por qué se habla del ciclo? Es de la importancia del agua, y eso lo habíamos visto anteriormente. El agua es un recurso muy importante, todos dependemos de él, los animales, las plantas, las personas, todo lo que tiene vida, necesita del agua, pero a pesar de esto, las personas no cuidan bien este escaso recurso. Contamina los ríos, los mares, con desechos tóxicos, con detergentes, con el alcantarillado, y muchos otros tipos de contaminantes. Contaminación del agua. ¿Qué podemos hacer para cuidar el agua? ¿Qué precauciones podemos tomar desde nuestro hogar? ¿Cómo podemos crear conciencia de este problema a otras personas? Los voy a invitar a que ustedes me contesten estas preguntas en su cuaderno. Bueno, ya chicos, entonces, hemos finalizado la clase. Ojalá hayan entendido que la materia en sí, o en este caso el agua, puede pasar por todos los estados, por eso les expliqué estos cuatro estados que tiene la materia, ¿ya? Pero es para que sepan que el agua puede pasar por todos ellos. El agua en este caso, bien, están los lagos, ¿cierto? Las nabas subterráneas, y estas se evaporan. Y al evaporarse, se liberan de todo contaminante, como es vapor, no puede, si estuviese con estas salas, estos minerales, no podrían evaporarse, porque son muy pesados. Entonces, el agua solita se evapora, y empiezan a formarse las nubes. Y una vez que estas nubes tienen mucho, mucho, mucho vapor de agua, ya no pueden contener más ese vapor, y se transforma en, en este caso, en lluvia. Y después, una vez que cae la lluvia nuevamente, vuelve a los ríos, vuelve a los lagos, al mar, a las napas subterráneas, y acá en este caso, la tierra también sirve como filtración para el agua. Por eso el agua se mantiene limpiecita, porque al evaporarse, suelta todo lo que lo contamina, y después cuando cae en lluvia, también la tierra, en este caso, hace desfiltro nuevamente. Así que, vean lo importante de lo que es el ciclo del agua. Si en este ciclo no podríamos sustentarnos o tener el agua para poder vivir. Como les dije, el agua es tan importante, es un recurso. Nosotros mismos tenemos como un 70% de agua en nuestro cuerpo, y todo a nuestro alrededor, las plantas, los animales, todo ser vivo necesita o requiere de agua. Por eso es importante que ustedes sepan cómo es el ciclo, y lo inteligente, por decir así, que es la tierra en este caso, y el agua que puede transformarse y pasar por todo este estado. Así que espero que les haya servido, chicos, y nos vemos en una próxima clase. Esto les va a ayudar bastante a realizar sus tareas de la guía evaluativa. Bueno, un abrazo, que estén muy bien.